Con una votación superior a los 28.000 votos, Alejandro Fúñeme fue elegido como el nuevo alcalde de la capital boyacense, donde las fuerzas mayoritarias le brindaron su total respaldo, haciendo que Fúñeme consiguiera el éxito en esta su segunda aspiración al máximo cargo de la noble y leal ciudad de Tunja. En ese sentido, Fúñeme llega con grandes retos, entre ellos, gestionar con el gobierno nacional y otros entes los recursos para el desarrollo de las diferentes obras, ya que Tunja prácticamente quedó con la olla raspada, además de las deudas que deja la actual administración de Pablo Cepeda. Uno de los puntos altos de la campaña de Alejandro Fúñeme fue el haber sostenido gran parte de la base de 2015, donde su equipo de trabajo en compañía de varios sectores que siempre creyeron en él, trabajaron a toda máquina. Así las cosas, Alejandro Fúñeme aprendió de los errores de 2015, logró construir una campaña sólida que lo llevó a tan anhelado triunfo. El éxito de Fúñeme en la contienda local de Tunja también se debe a su estrategia política y comunicativa llamada Tunja nos une, una propuesta que logró una convergencia ciudadana en torno a la construcción de unidad. Distintas fuerzas fueron llegando día a día a la campaña, generando una estructura prácticamente indestructible. Alejandro Fúñeme asumirá como nuevo alcalde de la capital boyacense para el periodo 2020-2023. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!